Como cuchillo, en la mantequilla, que trasca mi vida, cuando me moría. Como la luna, como la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estabas, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero tu vida se ha fiado de mí. Sufaron, sufaron de mí, se ha fiado de mí. Sufaron, no, 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 no. Y se ha fiado de mí. Como la lluvia, en pleno desierto. Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos, como una dulce voz. En el silencio, así nos llegó el amor, amor del bueno. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estabas, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero tu olvido se ha fiado de mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero tu olvido se ha fiado de mí. Se ha fiado de mí. De mi morir... No, 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 no... I mitad. Se ha fiado de mí. Gracias.